Hola Youtube, mi querido amigo, recuerda que anda Spiderman o Whipper y también Serpiente o Kai o Bully Link. Tome a Youtube, dimeme abajo con Mr.Fish, por favor Youtube, por favor, tome like, soy capasura. Tu que chico, te aplique de Youtube, tu que quieras, Spiderman o Whipper o Serpiente de Agua o Kai o Bully Link. Bueno Youtube, te veo ahorita, bye.